Pikapeek Pikachu Palmas arriba, palmas arriba Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje él Piezca, pizca, 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 siu Pizca, 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 kahi Pizca, 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 Kai Pizca, 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 chiu Pizca, 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 chiu Todos los solteros con las manos bien arriba Haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas, pokémon, 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 pokémon.